El incendio de un vehículo cisterna y un cuarto que se utilizaban para almacenar combustible aparentemente robado, el cual fue controlado por bomberos sin reportarse lesionados. Fue a las 4 de la tarde horas, cuando el C5 y dio a conocer los hechos y los traga humo acudieron al kilómetro 10 de la carretera 26, donde sofocaron las llamas y posteriormente acudieron las autoridades. Momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos de acuerdo. Con la información obtenida, la policía municipal, agentes ministeriales, policía federal y ejército mexicano resguardó la escena para comenzar con Las averiguaciones correspondientes en el lugar se detectaron 10 contenedores de combustible, con la capacidad de 1.000 litros cada uno. Asimismo, el vehículo que se incendiaba también almacenaba hidrocarburos de acuerdo con la información que se manejó por parte de Veros, ya que al llegar no se encontraba ninguna persona en el lugar. Cabe destacar que se desconoce que provocó El siniestro y hasta el momento, las autoridades no han confirmado que se trate de robo de combustible o que Se trate de un punto estratégico de huachicoleros. ¡Suscríbete al canal!